y ya estamos aquí con todas estas preguntas que nos haces el gran favor de compartirnos recuerda que tenemos múltiples formas de estar en comunicación primero búscanos en facebook como sexo con roberta y dale me gusta comparte nuestra página que esta es la comunidad que estamos volviendo a crear para estar en comunicación por supuesto también a través del inbox de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com y claro que a través de nuestro canal en youtube youtube.com diagonal robertamedina todos estos son espacios para poder recibir tus preguntas que lo hemos dicho anteriormente esa es la principal intención de nuestro programa poder servir y llevarte información la primera pregunta de hoy dice así es de un hombre tengo una gran duda y espero me puedas ayudar lo que pasa es que tuve relaciones con mi pareja y me vine adentro me comentó que estaba en sus días fértiles o sea le bajó el 18 de marzo y tuvimos relaciones el 30 de marzo el día primero de abril se tomó la pastilla del día siguiente y no tuvo ninguna reacción el 14 de abril le tocaba menstruación y no le bajó sé que es muy rápido y le puede bajar pero tengo dudas no sé si estará embarazada pues mira qué ventaja que te tocó que tengamos de invitada a la doctora guadalupe guzmán quien también es médica tú qué opinas lopita si la píldora del día siguiente fue sólo una y no hubo este sangrado es probable que no haya habido el efecto existe la posibilidad de embarazo pero también es probable que no haya estado ya en días de ovulación y el ciclo continuó puede que se espere dos tres días generalmente las pruebas caseras a las cinco semanas de no haberse presentado el periodo salen positivas en caso de embarazo por supuesto pero el riesgo existe y esto es una buena oportunidad para recordar que las relaciones de riesgo en cuanto a embarazo nunca deben ser sin protección fíjate que esta parte me parece importante recapitular lo siguiente independientemente de si sea un resultado positivo o negativo creo que es y esta pregunta importante para todas aquellas personas que están siendo sexualmente activas que yo espero que sean todas las personas que ven sexo con roberta para considerar que cada vez que tú estás teniendo un encuentro neurótico tiene las posibilidades de embarazarte de cualquier forma no sea hay muchas cosas que aunque nos pueden dar certeza de repente sabemos que las mujeres tenemos ciclos de ovulación que cambian no las cuestiones emocionales nos afectan las cuestiones hormonales de repente cambian la simple incertidumbre no o sea de repente podemos tener retrasos por por el temor de saber si quedaste o no quedaste embarazada lo que va a afectar el siguiente ciclo menstrual entonces creo que en ese sentido cuando tenemos la oportunidad de sentarnos y conversar en pareja de cómo vamos a evitar que esto suceda nos puede llevar a tener una mejor relación que estos días de estrés que seguro pasa no lo están entre la tensión entre ellos mismos y luego de repente como no sucede nada pues se quedan como muy demasiado tranquilos no entonces bueno finalmente en estos casos la verdad es que lo que te queda es esperar vas a tener algunos días complicados no probablemente ella también pero qué mejor que de esto tomar la experiencia de evitar que esto sea algo que esté consistentemente recuerda que la pastilla del día siguiente aparte de necesitar ciertas horas en la menor cantidad de horas posible después del encuentro post coital también es importante tener presente que no se debe utilizar más de tres veces al año y que definitivamente es una alta dosis de hormona para lo que pudiera generar riesgo de tromboembolia para muchas mujeres entonces tampoco es como un que un dulcecito para estar tomando a cada rato no sé que se pueda usar sin riesgo no tiene sus riesgos otra pregunta una mujer dice hola espero se encuentre bien bueno tengo una pregunta que me ha estado causando problemas he tenido un poco de relaciones sexuales pero cuando mi pareja saca su miembro o sea el pene lo saca con mucha cosita blanca como flujo color blanco lechoso o al color del resisto líquido pero con grumos no sé a qué se debe o si es normal pues no tengo ningún síntoma para decir que tenga una infección me podría responder y aconsejarme creo que aquí pudiéramos hablar de una enfermedad por hongos porque el semen no necesariamente tiene grumos no es de color resistol es un blanco cristalino un poquito lechoso pero no al grado de ese color tan blanco y hay que revisarse el que no haya síntomas no significa que no tenga problemas lo mejor es que se tenga una revisión por un ginecólogo fíjate que me llama la atención lo siguiente su pregunta dice he tenido un poco de relaciones sexuales y bueno las preguntas son totalmente anónimas si no nos dan edad y no nos dan más información pues no la tenemos no entonces coincido contigo en que pueden ser muy diferentes pero de repente también me llama la atención que somos muy distintos los seres humanos para escribir entonces podría ser que lo esté confundiendo con la simple eyaculación lo que sí me parece sé que como tú dices es la consistencia y algo importante a tener presente es el olor también no entonces definitivamente si no tiene que ver con la eyaculación y está haciendo algo que esté presentándose debes de acudir con un médico así sea la eyaculación y tienes alguna duda lo mejor es que vayas a algún médico a una revisión y ya te lo pueda asegurar no sea este tipo de descripciones mientras no son observables es muy difícil poder dar una recomendación acertada siendo una infección definitivamente el médico va a poder revisarlo no y le va a poder dar alguna medicina o alguna recomendación importante entonces granitos secreciones olores no los dejen de lado nadie te va a poder dar una mejor respuesta que un médico especialista y en este caso es el ginecólogo o la ginecóloga entonces no le creas a tu comadre a tus amigas que te dicen ponte embárrate lávate límpiate porque cada quien lo tenemos de diferente forma y diferente aroma tenemos otra pregunta y dice un hombre hola roberto buenas noches una pregunta a mí me da mucha comezón cuando mi mujer se viene o tiene su orgasmo se súper moja y me da comezón porque podría darle comezón probablemente es el medio muy ácido y esto no está mal pero hay hombres muy sensibles hay que ver si está circuncidado o no quienes no están circuncidados pueden tener mucho más delicada la la parte el tejido del grande y tener esta irritación también si no tienen cuidado con hacerse muy bien y queda un poquito húmedo la piel entonces es más friable y con la acidez de las secreciones vaginales sobre todo si es muy abundante es natural que haya esa sensación de que pica o arde casi siempre es el ph vaginal de la mujer y cuando le arde la mujer puede haber una una inflamación crónica que las paredes de la vagina están siempre friables y el mero contacto con la secreción a pesar de que la secreción espermática es alcalina si está muy irritado la mezcla de ambas secreciones igual en mujeres que tienen mucha lubricación causa esta irritación y entonces de nuevo cuenta la inflamación llama a observación o sea alguien tendría que observar y poder decirte bueno esto es lo que puede estar pasando no tú nos comentas que te está ardiendo la realidad es que no debe de ni arder picar dar comezón doler sangrar cuando cualquiera de este tipo de situaciones pasa algo nos está alertando y la mejor persona para poder darte la indicación es una ginecóloga de nueva cuenta no entonces puede ser la acidez y esto se hay diferentes remedios regularmente el más que será menos problemático es la alimentación más accesible es la alimentación pero por favor evita duchas vaginales porque muchas veces lo que hace es incrementar el problema y menos tener una situación donde esté segura de posibles posteriores infecciones y también a veces simplemente el estrés nos cambia el ph si la persona está muy estresada la inflamación puede ser general y las mucosas no se libran de esa inflamación fíjate qué interesante es eso que acabas de decir me parece muy muy interesante muy importante porque muchas mujeres lo hemos omitido y en lo personal también me tocó llegar a vivirlo y esta otra parte que me llamó mucho la atención es efectivamente todas las mucosas inflaman entonces si tú estás teniendo un proceso de alergia como esta temporada que está ahorita no que de repente hasta la mañana te dicen por todos los medios de comunicación no alerta alerta mucho polen entonces si tú eres de mucosas sensibles es posible que también te esté sucediendo en la vagina a mí me pareció como digo me parece lógico lo puede entender pero me llamó mucho la atención dije yo ay caray o sea mis ojos y mi nariz me puede alertar que algo más me va a pasar no y ahí solamente un gel hipoalergénico y me pueden decir bueno es que no tengo problemas de lubricación no es como para un revestimiento que proteja la mucosa y puedas tener esa relación placentera y no para todo tienes que acudir al médico pero eso es muy me pareció muy interesante y bueno ya lo sabes que puede ser una situación que tú le puedas alertar a tu médico también es la otra parte que tenemos que saber finalmente los expertos en nuestro cuerpo tendríamos que ser nosotros mismos o nosotras mismas pero si tú vas con el médico le dices oiga yo también padezco esto y esto y aparte lo escuché en el programa que dice usted digo a lo mejor te dice que sí o a lo mejor te dice que no si te dice que no mándanos el nombre para no recomendar no es cierto no otra pregunta más una mujer podrías decirme cómo puedo ayudarme a mí misma porque mi pareja hace dos meses ya no quiere tener sexo pienso que será su edad él tiene 40 y yo 29 y quiero tener bebé el 40 yo 29 y dos meses sin tener relaciones sexuales yo creo que ahí hay que hablar con un terapeuta ni es la edad porque bueno ni me dijera que tuviera 65 70 pero 40 menos es la época más activa del varón y si no quiere tener relaciones pues difícilmente va a poder tener un bebé a menos que hacer acceder a la inseminación artificial pero aquí está hablando de un conflicto en el que ambos no están teniendo un acuerdo y solamente es una decisión unilateral tal vez es unilateral también la de querer tener bebés y por eso no quiere tener relaciones hay que hablarlo claro y esa es una parte muy muy importante no decidir tener bebés creo que tiene que ser una situación donde haya una claridad respecto al compromiso que implica en ambas partes y si esto no ha estado claro entre ustedes pues puede ser una perfecta y sencilla súper simple forma de evitarlo o sea simplemente pues no tenemos relaciones y así no va a suceder el embarazo todo este tipo de situaciones la realidad es que hay algo detrás y aquí sí una asesoría con una terapeuta de pareja puede llegar a encontrar qué es esa situación que no significa que se tengan que separar como pareja muchas veces es un desacuerdo a veces es un temor del que voy a hacer cuando ya tenga un hijo o que tenga dos hijos entonces ese tipo de información puede llevar a subsanar esa área esa incomodidad y llevarlos a que puedan coincidir más como relación de pareja finalmente siempre tenemos que tener presente lo siguiente es imposible que seamos expertos en todas las áreas de nuestra vida y de todo lo que puede llevarnos diferentes experiencias entonces bueno acudir con alguien que pueda asesorarte y darte otra perspectiva siempre es una buena opción regresamos después de esta pausa comercial con más sexo con roberta si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta un saludo un saludo